Nos vamos del área de la ciudad Aquí vamos pasando por las tierras Donde se echan presa Un camión de la Mary Night Train Vamos por un lado de la Freeway 5 Autopista 5 Freeway 5 Esa es la autopista que va a San Diego Tijuana, Los Angeles Nosotros vamos junto a Los Angeles Aquí vamos Tierras de cultivo Aquí siembran fresas Están preparando ahorita las tierras para las fresas Tijuana, Los Angeles La Dijona La Tijuana Da Gi literatura Ya se siente al centro En un truco Tijuana La Dijona La Dijona La Dijona Están preparando las tierras ya para la fresa Estamos ahorita ya en el mes de octubre Ya vamos llegando Aquí en ese donde se mira ese maizal Hay un laberinto ahí en medio del todo ese maizal Ahí está Estaban regando ahí Ahí está el laberinto de maiz Ahí adentro se mira el laberinto Ahí está el laberinto de maizal Ahí está el laberinto de maizal ¿Qué es lo que se llama? Ahí está el laberinto del maíz Hay espantanas adentro Hay personas que se dedican a espantar a todas las personas que entran Como un laberinto de espantos Por aquel lado entran y por ahí salen Y ya está el laberinto del maíz Llegando otra vez de regreso No trae burros Hay canales Parece que traía burros Ok ya llegamos Vamos a bajarnos Nos vemos a ver si grabamos otro video Seguro es el mejor Seguro es el mejor Adiós